Rumba de amor Yo quiero una rumbita siempre dispuesta A que venga conmigo de vacío Y así respiraría sabor y fiesta Bailando con la rumba, rumba de amor Rumba, rumbita, rumbera Rumba, rumbita, rumbera Rumba, rumbita, rumbera Rumba, rumbita, rumbera Rumba de amor Rumba, rumbita, rumbera Rumba, 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 rumba de amor Rumba, rumbita, rumbera Rumba, rumba, rumba de amor La rumba es africana, yo se lo digo Y la bailan los negros con diversión Los rumba, la rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumbera Rumba, 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 rumba Rumba, rumbita, rumbera Rupa morena, rupa de amor